Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado y es que el pollo briseño ya salió a explicar qué fue lo que ocurrió exactamente en el palenque de la ciudad de Guadalajara. Da subversión de los hechos y desmiente que hayan cometido algún tipo de indisciplina tanto él como Alan Mosso y Santiago Ormeño. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema, veremos el video del pollo briseño donde habla de esta situación, platicaremos de Alexis Vega que ya está bien para jugar este fin de semana, lo que se viene para el duelo contra Puebla, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención y quiero invitarlos a todos ustedes a descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol en el mundo. Ahí podrán encontrar noticias, goles, resultados, fichajes, todo. Y es que OneFootball tiene la mejor información de las chivas. Justo ahí en OneFootball ustedes podrán encontrar un apartado especial del equipo del Guadalajara donde podrán tener absolutamente todo. Lo único que tienen que hacer es ir al link que les dejo abajo en la descripción y comentario fijo para descargar OneFootball. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis, lo encuentran para iOS, lo encuentran para Android, si es que no lo piensen más, link abajo en la descripción para descargar OneFootball. Sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues todo el día de hoy se ha hablado del tema de Antonio el Pollo Briseño y la situación con el Guadalajara y esta cuestión de la indisciplina o supuesta indisciplina que cometió junto a Santiago Ormeño y Alan Mosso luego de haber estado en el palenque de la ciudad de Guadalajara. Les doy el contexto para los que no son de Guadalajara pues son las fiestas de octubre en este momento, es como la feria por así llamarlo y hay un palenque donde se presentan muchos artistas pero además de esta situación está el tema de las peleas de gallos. Bueno, ayer estuvo Christian Nodal, Antier también y ahí justo pues fueron captados el Pollo Ormeño y Alan Mosso. Sin embargo el Pollo Briseño salió para aclarar toda esta situación y él asegura que tanto él como sus compañeros se retiraron antes de que empezara el concierto y que fueron las familias de sus compañeros quienes se quedaron a presenciar a Christian Nodal. ¿Por qué? Porque dice el Pollo que su papá pues es gallero y estuvieron ahí apoyando al papá del Pollo Briseño. Vamos a escuchar lo que dijo Antonio el Pollo Briseño que da su versión de lo ocurrido y bueno desmiente el hecho de que hayan caído en indisciplina. Hola bandita, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y respecto a la información que se dio el día de hoy en los medios de comunicación quería aclarar un punto. Como muchos saben mi papá Antonio Briseño es dueño del partido La Calavera en el cual el día de ayer 5 de octubre tuvo un compromiso en las fiestas de octubre. Mi familia y yo fuimos a apoyarlo. También como ven en la imagen invité a unos compañeros Mozo y Ormeño en el cual las peleas son de 7 a 10.45, 11 más o menos en el cual en la última pelea cuando se termina la última pelea nosotros nos pasamos a retirar. Mi esposa y mi familia se quedaron a disfrutar el concierto y como pueden ver en las redes sociales de ellos que subieron videos y nosotros a las 11, 11.15 estábamos en nuestras casas. Se los quería aclarar para que todos estén tranquilos. A veces la información se distorsiona un poco. El cuerpo técnico y la directiva ya saben cómo sucedieron los hechos y todo está en orden. Les mando un fuerte abrazo y espero que se encuentren muy bien. Por otra parte, muchos de ustedes se han preguntado cómo está Alexis Vega, este jugador del equipo del Guadalajara, quien ha estado entre algodones en algunos días, pero ya el día de hoy pudo trabajar sin ningún problema al parejo de sus compañeros. Les había dicho que era una cuestión de precaución nada más. Estará disponible para el partido del próximo fin de semana contra Puebla y cómo no, si es la pieza clave del equipo del Guadalajara. Es ese jugador encargado de hacer la magia en el terreno de juego y del cual, de cierta forma, las chivas dependen. Bueno, pues ya todo el tema de la preocupación ha pasado. Simplemente lo querían llevar poco a poco para que este jugador estuviera al 100 y pudiera jugar sin mayor problema con el equipo de las chivas. Así es que, a menos de que ocurra algo extraño en las próximas horas, Alexis Vega estará jugando el repechaje con el equipo del Guadalajara y buscando el pase de los tapatíos a la siguiente fase. ¿Qué nos marca la agenda de las chivas para los próximos días? Mañana viernes estarán trabajando en las instalaciones de Verde Valle. Ahí van a tener su entrenamiento los jugadores del equipo tapatío. Esto en lo que respecta al viernes. Para el sábado se irán a las instalaciones del estadio Akron, donde tendrán su última práctica. Y ahí en el Akron está programada una actividad, una comida previo al viaje para juntar al equipo, para motivarlos y para cerrar filas. Para que de esta forma puedan llegar de la mejor manera al partido del próximo fin de semana. Viajan el sábado a Puebla en Charter y el domingo estarán disputando el enfrentamiento contra el equipo de la franja. Eso es lo que dicta hasta ahora la agenda de la escuadra de las chivas. Y para todos los que quieren ver el compromiso, mencionarles que el Puebla contra Chivas se disputa el domingo a las 4 y media de la tarde, tiempo del centro de México. Y lo pueden seguir a través de la pantalla de TV Azteca y de TV Azteca en YouTube. Pero además se suma ESPN. También lo podrán ver por ESPN este partido. Para los Estados Unidos, 5 y media de la tarde, tiempo del este. 2 y media de la tarde, tiempo del Pacífico. A través de la pantalla de tu DNI son las plataformas donde pueden ver este compromiso. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós.